¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Jessy y si te salió muñequito en la rosca y te toca poner tamales, aquí te voy a enseñar a hacer los mejores tamales de piña y coco. Y lo primero que haremos será lavar nuestras hojas de maíz, desechamos esta agua que ya está sucia y vamos a poner agua caliente para dejarla remojando ahí hasta que las ocupemos. Ahora en un bowl hondo voy a poner manteca vegetal, esto lo pueden sustituir por mantequilla. También vamos a agregar una cucharada de polvo para hornear o royal. Ahora con la ayuda de una batidora eléctrica o con la mano si ustedes gustan, vamos a batir por espacio de unos 8 o 10 minutos hasta que nuestra manteca tenga esta consistencia como de pomada. Por aparte he conseguido piña en conserva, igual si la que ustedes consiguen vienen en rodajas nada más lo pican en pequeños cubitos. Ya he separado los trozos de piña de su almíbar, este lo vamos a conservar pues lo vamos a llevar a licuar junto con unas 2 cucharadas de trozos de piña, ya que también lo vamos a integrar en la masa. Después de licuarlo si ustedes gustan lo cuelan, pero a mí como me gusta que queden los trocitos más enteros se va a ir así. Y lo reservamos pues lo vamos a ocupar un poquito más delante. He pasado la manteca que ya batimos a un recipiente más amplio, aquí vamos a agregar 2 tazas de azúcar regular, añadiremos también una pizca de sal, esto hará que resalte el sabor y batiremos nuevamente para que esto se integre. Paramos un poco la batidora y agregaremos una o dos cucharadas de vainilla y nuevamente mezclamos muy bien. Agregaremos un kilo de harina de maíz o masa de maíz, hacemos una pequeña fuente y echamos un poco del almíbar que habíamos licuado previamente. Mezclamos antes de encender la batidora para que no salga todo volando y ahora sí seguimos mezclando muy bien. Recuerden, agregamos un poco de almíbar y batimos. Cuando ya se terminó el almíbar lo que añadiremos será agua natural y una cantidad en específico, solo la que necesiten. Y cuando la masa ya tenga esta consistencia vamos a añadir colorante para alimentos, este va a ser de color amarillo. Y seguimos mezclando después de que lo añadimos. Enseguida también le vamos a echar una taza de coco rallado, aunque también podemos sustituirlo por pasas. Y mezclamos, recuerden si les falta agua o para ustedes es demasiado simple, agreguenle más azúcar. Y listo, así es como nos debe de quedar la masa para tamales de dulce, con esta consistencia suave. Pues ya vamos a comenzar a armar los tamales, pero antes, miren, las hojas de maíz tienen su derecho y su revés. Por este lado donde se mueven los bordes es la parte de fuera y la parte lisa es por donde se debe de embarrar la masa. Y ahora que ya sabemos esto vamos a comenzar a envolver tamales. Tomamos una hoja de maíz, la extendemos y en la parte más amplia es por donde vamos a embarrar. Tomamos un poco de masa, ya sea una o dos cucharadas, la extendemos, le ponemos piña y lo enrollamos. Y así de fácil y sencillo es preparar un tamalito. Ahora bien, si ustedes son de la huasteca o simplemente les gusta más esta hoja, esta hoja también tiene su derecho y su revés. Y por el lado de afuera es donde se le marcan las líneas, mientras que si lo giran, el lado liso es donde uno embarra la masa. Y ahora si nos arrancamos a hacer tamales, pondremos una o dos cucharadas de masa y vamos a empezar a extenderla ya sea con una cuchara o con las manos. Si es con las manos vamos a tomar un poquito de agua, las humedecemos y así nos será mucho más fácil poder extender la masa. Y al colocar la hoja de esta manera no se nos romperá cuando lo doblemos. Le colocamos unos trozos de piña y ahora para cerrarlo vamos a hacer un doblez con cuidado. Presionamos un poco, giramos y nuevamente vamos a hacer un pequeño doblez. Ahora con la ayuda de los dedos vamos a recorrer hacia el centro la masa y doblamos hacia abajo ambos extremos. Y así hacemos con el resto de la masa y ya sea con hoja de plátano o ya sea con hoja de maíz, cualquiera de las dos opciones está muy bien. Tiremos a la estufa, ahí vamos a poner una vaporera, pondremos una parrillita y vamos a añadirle hasta donde llega la parrilla, hasta ahí va a ser nuestro nivel de agua. Colocaremos los tamales, estos tienen que estar acomodados como manecillas de reloj. O platiquenme en los comentarios cómo los acomodan ustedes. Una vez que termine con los de hoja de plátano siguen los de hoja de maíz. Si ven este piquito hay que acomodárselo muy bien hacia abajo para que no se abran a la hora de que ya se están cocinando. Ahora que ya están todos acomodados es importante poner un plástico encima. Este nos va a ayudar a que el vapor no se fugue. Vamos a acomodarlo muy bien por las orillas para que no haya algún huequito por donde se salga el vapor. Y le colocaremos la tapa. Y una vez que ya soltó el vapor bajamos la flama y esperamos 40 minutos o una hora para que estos estén muy bien cocidos. También quería comentarles algo para que tengan mucho cuidado. A la hora de que ya vamos a abrir la tapa es importante que la abran del lado contrario a donde ustedes están para que no se me vayan a quemar. Y miren pues ya están cuantos cuantos. Y ahora un poema visual. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerden suscribirse, comentar, compartir y ahora sí que no salgan los monitos que quieran que ya sabemos hacer tamales. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos prontito en un siguiente video si así Dios lo permite. Aquí pueden tomarle screenshot.